La generación tocada por la depresión y por la ansiedad ¿Cuál es el remedio que dan? Pastillas, las que quieras, te hace pan para curar el alma La salud mental está de moda sin duda, pero ahora más que nunca está expuesta y desnuda Cantos de sirena cuando hablan de empatía, cánticos de guerra cuando al fin ha llegado el día Sueña, sueña, alguna que ha creado conmigo en lo que quieras, nuestro será Será el bueno y ha acabado, desayunen de futuros, trabajos más pagados, líderes, no estás un lado No aguantar, como un espada, rígame el sol, déjame la hora de sin cuantos más logros de mí ¿Qué es el problema? ¿Qué es el que me da? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el que me da? ¿Qué es el que me da? ¿Qué es el problema? 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 ¿Qué es el problema En los pies ahora, viviendo en la miseria Soñando que el pesante no sea perfecto ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve!